Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Hoy tenemos una entrevista especial, muy especial, con un profesor de muchos méritos de la querida UACM, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Voy a tener gusto en saludar al doctor Enrique González Ruiz, con quien vamos a platicar esta tarde. Profesor, qué gusto tenerlo aquí. Gracias, al contrario, gracias por la oportunidad de estar en este espacio. Mire, profesor, nosotros tenemos mucha relación con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por muchas muestras de afecto y apoyo que nos han dado en la emisora y por el tipo de proyecto que es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, un proyecto tan especial dirigido a personas que no les es fácil completar una carrera universitaria y que la UACM con tanta generosidad les abre las puertas. Nos parece un proyecto fantástico, muy respetable. En algún momento usted ha tenido incluso la posibilidad de ser incluso rectoria de la UACM por sus méritos académicos. Platíquenos, si es usted tan amable un poco, cómo ha sido su carrera en la UACM, cuántos años lleva ahí, en qué área. Platíquenos un poquito de eso, por favor. Yo llegué a la UACM luego de cerrar un ciclo de vida en la UACM. Estuve muchos años trabajando en la UACM. Todavía tengo una clase ahí en la Facultad de Economía. Y se abrió la oportunidad de ir al programa de derechos humanos en la UACM. Hablé con Manuel Pérez Rocha, un buen amigo, una persona con mucha disposición para enfrentar situaciones nuevas, para hacer frente a fenómenos complejos. Hablé con él y le presenté algunas ideas de lo que yo creía que debía ser un posgrado en derechos humanos. Lo había venido madurando durante un tiempo. Y bueno, él me hizo favor de permitirme el acceso. Y ya en contacto con un grupo de personas ahí que trabajaban en la propia universidad, echamos a andar una maestría en derechos humanos. Es un proyecto, yo creo, muy positivo. Con muy, muy buena planeación académica, con muy buen fundamento teórico, con mucha respuesta de la sociedad capitalina, porque le ha ido bien en todo lo que organiza a la UACM. Y con mucho futuro, lamentablemente México vive en una situación catastrófica en materia de derechos humanos. Así que, pues, estudiar este tema va a ser durante un rato un asunto de gran relevancia. Y la maestría juega su papel junto con otras instituciones en el país. Pero hace su esfuerzo por sistematizar el tema, por trabajarlo bien, por relacionarse con las víctimas. Nuestra vocación era, y yo creo que sigue siendo ahora con los compañeros que están ahí, sigue siendo de compromiso con las víctimas para tratar de contribuir a erradicar el fenómeno de la violación a los derechos humanos, de la violencia, de los poderes que dañan a la población con sus acciones. Y creo que contribuirá todavía a que las cosas mejoren en esta capital y en este país. Doctor, actualmente está usted separado de su cargo en la UACM. Sí, estoy rescindido de mi relación laboral. Fui despedido, a mi parecer injustificadamente, por una imputación de acoso sexual y acoso laboral a dos personas, dos mujeres, quienes trabajaban conmigo cercanamente en el proyecto. Y a mí han tenido una relación de amistad, una relación que yo considero cercana. Y que, bueno, en algún momento consideraron que era lícito y era válido acusarme de acoso sexual y una de ellas de acoso laboral. Y esto fue aprovechado por las autoridades de entonces de la UACM, por el rector Enrique Dussel, y por un personaje siniestro, un abogado de nombre Federico Anaya Gallardo, que de hecho fungía como rector tras bambalinas, era el que mandaba tras el trono, Federico Anaya, instrumentó un proceso y aprovechó para sacarme de la jugada. Pues estaba compitiendo para la rectoría y no tenía la aspiración legítima de ser rector. Todavía la tengo. No tenía la aspiración legítima de ser rector. Lo manifesté públicamente. Y el resultado fue que, a la primera oportunidad que se presentó, me echaron. Y llevo cuatro años fuera de la universidad. Profesor, para entrar sobre el fondo de la acusación que da pie a esta separación del cargo, con estas dos señoras que trabajaron cercanos a usted. ¿En qué hechos se fundamentan ellas para decir que usted las acosó sexual y laboralmente? ¿Qué hechos hay? Una de ellas dice que durante ocho años que fuimos amigos. Nada más amigos. Nada más amigos. Sí. Nada más amigos. Fuimos ocho años amigos. Amigos muy cercanos. Amigos con muchas coincidencias en muchas cosas, pero nada más amigos. Pero sin ninguna implicación sexual. Sin ninguna. Cero. Ok. Fuimos amigos. Ella dice que durante los ocho años que fuimos amigos, yo la acosé cuatro veces. En esos ocho años traté de pesarla en alguna ocasión. Y la otra persona asegura que, es una persona enferma, tiene un trasplante de riñón, asegura que cuando se presentaba a mi cubículo en la maestría en derechos humanos, también en alguna ocasión traté de pesarlo en la maestría 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 en la maestría. Supongo yo, yo soy abogado en materia laboral, y supongo yo que hubo un acta administrativa o actas administrativas por parte de las autoridades. ¿Y qué pudieron nos alegar que les haya producido convicción de que lo que decían estas personas era cierto? ¿Qué otros elementos? Hubo un procedimiento que yo digo, un tribunalito, un tribunal especial de esos que prohíbe la constitución, que bueno, que eres abogado, porque sabes que el 13 constitucional prohíbe la existencia de tribunales especiales, el funcionamiento de tribunales especiales. armaron una especie de juicio inquisitorio y llegaron a la convicción, el abogado general, Federico Anaya Gallardo, llegó a la convicción porque él fue abusador, instructor del juicio, juez que condenó, juez de segunda instancia, y fue el factotum del asunto, llegó a la siguiente conclusión. No existen pruebas, pero como en este tipo de casos, el autor de los hechos procura no dejar huella, no dejar rastro. Y entonces recurre a lo que él llamó pruebas periféricas, que hizo consistir en que en el posgrado en derechos humanos, del que yo formaba parte como profesor investigador, había un clima propicio al acoso a las mujeres, a la discriminación hacia las mujeres. Y entonces, por esa circunstancia, dijo, ese clima convalida la acusación de las personas. O sea, vinculó la imputación con una fantasía que él organizó, que él en su cabeza diseñó, diciendo que en el posgrado en derechos humanos de la UACM hay un clima propicio al acoso, a la discriminación, al maltrato hacia las mujeres, lo cual es absolutamente... Desde el punto de vista legal es aberrante. O sea, que exista un clima de violencia en la sociedad mexicana, y no nos hace a ninguno de nosotros agresores de alguien en concreto. Punto. Punto. El clima existe, todos lo vemos, lo percibimos, sabemos por datos de la prensa, etc. ¿Qué ocurre? Pero no nos hace a nosotros agresores en concreto de alguien, suponiendo que ese clima exista. Con el agravante de que los supuestos hechos habrían ocurrido en mi cubículo. Mi cubículo tiene, todavía está ahí, no pueden ir a ver cualquiera que desee, unas paredes así de gruesas que son de madera muy delgadita, y detrás de las cuales está, aquí está la compañera auxiliar, la compañera Gabriela González, acá del otro lado, en otro cubículo, también separados por una tabla de este tamaño, están dos compañeros profesores investigadores. Y hacia arriba, esas paredes de madera delgadita no llegan al techo, de manera que dejan salir cualquier sonido. Y bueno, en ningún juicio, la simple imputación, el señalamiento puede hacer prueba plena. Cuidado, porque las mujeres dicen que sí en el caso de acusación. Sí, mire, yo respeto la opinión de cualquier persona, hombres y mujeres, respecto de eso. Pero un profesional del derecho sabe que las pruebas producen convicción, o pueden producir convicción en el juzgador, cuando se relacionen y se apoyan entre sí. Y si nada más tenemos una imputación, dicho en términos llanos, vulgares, tu palabra contra la mía no es suficiente. Eso no puede producir convicción en alguien. No hay, no hay un juez serio que pueda decir, bueno, pues con la simple imputación de que fulano me causó una agresión, hombre o mujer, de que fulano me causó una agresión, eso queda configurado. Que otras pruebas tienes, que otros elementos no los hay, decimos los abogados. Y perdónenme, pero estamos hablando de un asunto legal, de un asunto profesional. Lo que no está en el expediente no está en el mundo. Si en el mundo no hay más pruebas que esas, que es nuestro expediente, no puede haber una sanción, ni de orden penal en el caso del acoso sexual, ni de orden laboral en el caso de la recesión de un contrato. Sería absolutamente injustificada. Y entonces, digamos la verdad, digamos las cosas como son. Si hay más pruebas, preséntenlas. Si no hay más pruebas que esas, no se puede sancionar una persona. Estamos hablando de cuestiones profesionales. No de cuestiones emotivas, no de cuestiones ideológicas, de que nosotros queremos. Nadie está diciendo, quede muy claro, que nosotros avalamos las agresiones a las mujeres de ningún tipo. Eso no lo estamos diciendo. Estamos diciendo que no se puede sancionar una persona sin pruebas. Eso es lo que estamos diciendo. Y que no hay más pruebas que los señalamientos de estas dos señoras. Un poco extraños. Pero dos, estamos diciendo que luego las autoridades, por motivo de la política interior de la universidad, pues ven la posibilidad de deshacerse de un adversario y proceden a eso es lo que estamos diciendo. Si hay más pruebas, preséntenlas. Si el profesor González Ruiz es culpable, sancionenlo. Nadie está tratando de encubrir una falta administrativa, como puede ser un acoso laboral, ni una falta penal, como puede ser. Lo que estamos diciendo es que cuando se hace una acusación y se sustenta, pues hay que ofrecer las pruebas respectivas. No tiene remedio. Yo quisiera, miren, yo litigué 40 años. Yo quisiera que todos los trabajadores, porque yo litigaba por trabajadores, nunca llevé empresas. Yo quisiera que todos los trabajadores que yo podía presentar en el tribunal, que yo estaba convencido que habían sufrido alguna injusticia, que se les había tratado mal, pues tuviéramos las pruebas adecuadas. No siempre era posible. Y no les podía yo ofrecer a mis clientes que sin pruebas pudiéramos obtener un resultado favorable. Eso no lo puede ofrecer ningún abogado, ni lo puede sostener ninguna persona seria. Estamos hablando de un asunto muy serio, no de un asunto ideologizante, en el que nosotros digamos, no, bueno, pues es que hay un terrible crema de machismo en el país. Eso lo hemos reconocido. Aquí en nuestra radio nosotros tenemos programas específicos dedicados a ese tipo de cosas. Pero no a la sanción, personas respecto a las cuales no hay pruebas. Bueno, profesor, yo quiero preguntarle ahora. ¿Lleva usted litigando para su reinstalación cuatro años? Cuatro años. Cuatro años. Bueno, yo he visto, pues, 12, 15 años. Porque la justicia laboral, mi hijo, es terrible. Yo le digo a usted, bueno, yo estoy convencido que así como me planteó usted las cosas, si eso es lo que está en el expediente, usted más temprano que tarde ganará. Y se reinstalará en su puesto. Ahora, respecto... Porque vivimos en México, no se me olviden. No, mire, finalmente un asunto de estos, así como lo veo y por experiencia, seguramente terminará en la corte. Me refiero al área laboral. Seguramente terminará en la corte. Y en la corte, pues, terminarán dándole la razón condenando al pago de los salarios de vengados y no cubiertos y tal. Y en algún momento se reinstalado. Pero quiero preguntarle a usted esto. Más allá de la acusación de estas señoras, de la imputación de estas señoras, ¿qué pasa con las autoridades de la UACM que proceden, perdónenme esto lo que voy a decir, pues, como politiqueros, electoreros de estos que vemos en acción, ¿qué pasa con ellos? De tercero. Aparentemente son gente muy respetada. Mire usted, cuando hubo un problema en la UACM con una rectora, hizo una serie de cosas que levantó la inconformidad de la comunidad. Casi todos los universitarios luchamos para que dejaran ese rector y vinieran nuevas autoridades. Cuando se instalan nuevas autoridades, un grupo toma el poder. Nada nuevo en este país. Yo hago siempre la equiparación, toda proporción guardada, de la Revolución Mexicana. Contra la dictadura, todo México participó. Cuando se hiciera un gobierno, ya no va a ser a los carrancistas. Claro. Ya habían matado, bueno, ya habían eliminado de ese escenario a Villa y a Zapata y después los mataría. O sea, pues toda proporción guardada. Aquí un grupo se hizo del gobierno universitario. Porque a los demás, nosotros tenemos la idea de que es perder el tiempo, a veces competir por el poder, por el departamento de presupuesto, por el departamento de administración para cuidar las instalaciones. Es decir, cosas que uno cree tener tareas más importantes que las de dedicar su vida a administrar un pequeño espacio. Pero ellos no. Están juntando uno, otro, 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 y hacen una macoya, no voy a decir mafia, pero un grupo, y se apoderan de la administración. Eso sucedió. El dao hace él. Eso sucedió. Y el poder tras el trono fue este personaje siniestro que le dio una señalada Federico a la llavella. Con un discurso pseudo jurídico, porque tenía mucho de falaz. Con un discurso pseudo jurídico impresionada a quienes no manejan las cuestiones legales. Ahí hay médicos, hay filósofos, hay físicos. Entonces, él con el discurso pseudo jurídico daba la impresión de que pues le tenía toda la razón. Sabe manejar la palabra y sabe y meñatuzar a la gente. Entonces estableció un régimen muy autoritario que se fue apoderando de todos los puestos administrativos de la universidad y que controlaba el consejo universitario. Ese consejo universitario es la máxima autoridad de la UACM y es un poco sui generis porque no solo tiene funciones legislativas como correspondería a un régimen de división de poderes, sino también tiene funciones administrativas. Designa algunos de los funcionarios para los cargos. Es medio curiosa todavía la UACM como es nueva, tiene los problemas de los recién nacidos, de las gentes que se están formando. Le pongo un ejemplo para ver si me explico. El consejo universitario le nombra al rector, al director de comunicación social. Entonces el rector, que es la voz oficial de la universidad, tiene un vocero que no designó él, sino que le impuso el consejo universitario. Entonces a veces, muchas ha ocurrido, el vocero dice lo que se le pega a la gana contra la opinión oficial que es la del rector. Eso pasa en la UACM. Al abogado no lo nombra el rector, se lo nombra el consejo. Y entonces es como si no tuviera la mano izquierda y no tuviera la mano derecha, porque tiene dificultades para eso. Bueno, yo creo que se va a componer la UACM, pues es muy joven y va a tener que ir corrigiendo y demás, pero por lo pronto genera muchos problemas. Y Federico Anaya aprovechó bien la situación de ser abogado en esas condiciones. Y él fue el que instruyó el proceso, convenció a la mayoría del consejo universitario y me sacaron de la jugada. Un rector al que yo respetaba mucho, Enrique Dussel, es un teórico de estos relacionados con la teología de la liberación. Él no es cura, pero tiene un trabajo serio. A mí me parece que sus tesis sobre la ética y la política son muy rescatables, pero no las aplica en su vida. Pues sí, ya se ve. Entonces, no tiene la cualidad máxima de un ser humano que es la congruencia entre el pensar, el decir y el hacer. Persona que no tiene esa línea de congruencia para mí no es respetable. Claro. Y no distingo ideologías. Yo conozco mucha gente de derecha a la que respeto. Claro. Porque ella nunca ha dicho que sea ningún revolucionario ni nada que se le conozca. Yo respeto porque vive como cree, pero estos no viven como creen. Viven de otra manera. Entonces, en el fondo, en el fondo lo que hay es una disputa ahí por el futuro de la institución. Llegan rectores de fuera. Ese grupo, como está todavía muy medianito, como no tiene gente destacada, trajo dos rectores de fuera porque en la ley quedó la disposición de que el rector de la UACM puede venir de otro lado. Y eso hay que repensarlo porque se necesita tener raíces para no ser una planta de plástico. Porque las plantas de plástico se ven bonitas pero no son auténticas. Y además se pueden mover a placer de un lado a otro. Eso pasa con los rectores que han venido de fuera. Tanto Dussel como el actual son plantitas de plástico. Los mueven con mucha facilidad. Y además, pues, es en un lado los que están haciendo mérito, trabajando ahí. Claro. Bueno. El que se la ha jugado por la institución, el que ha corrido el riesgo, el que ha apostado ahí su vida. Eso no es correcto. No es correcto. Bueno, tiene cosas como esas dos que le acabo de mencionar, la UACM. Llegan sin proyecto de universidad y con la prisa de irse a su institución otra vez rápido, que pasen los cuatro años para traer el prestigio de haber sido rector, pero nada más sin proyecto para la UACM. Eso ha sucedido. Yo creo que es una hermosa institución, tiene mucho futuro. Regrese o no regrese, porque yo, como soy abogado también, en la justicia mexicana no creo a ciegas. No, no. En eso estamos de acuerdo. Ya han ocurrido tantas cosas. En eso estamos de acuerdo. Puede suceder cualquier circunstancia. Y hay factores que uno no controla. Uno no controla la abrimonés de un juez, uno no controla. La corrupción o la influencia política. No, yo estoy de acuerdo. Un telefonazo, tarjetazo. Uno sabe. Pero también estos van para afuera. Yo no creo que en este proceso electoral aquí en la Ciudad de México les vaya muy bien. Exacto, no les vaya bien. Entonces, ¿por qué no? Se han portado muy bien. Por eso hay que seguir nosotros. Nosotros los que nos reivindicamos, carrancistas, no carrancistas, pero anticarrancistas, nos reivindicamos, zapatistas, civilistas, que fueron los excluidos de la revolución. Nosotros tenemos que seguir haciendo nuestra lucha por un proyecto de nación acorde con lo que esta ciudad necesita y con lo que necesita el país. Profesor, una pregunta más. Con estas señoras que hacen estas acusaciones respecto a las cuales no pueden ofrecer más pruebas que su palabra, ¿no ha habido posibilidad de negociar, de hablar con ellos, de llegar a un acuerdo, de que se desistan de un testimonio tan inconsistente? ¿De una acusación tan inconsistente no ha habido esa posibilidad? Pues fíjese que habían sido amigos y colaboradores de trabajo. Muy amigos, pero el odio es mal consejero. Cuando se dejan de mover por el afecto, por el aprecio y se envenenan, pues, miren, hubo, hay áreas en las que a mí me podían haber afectado. Mi familia. Si le hubieran metido un gramo de duda a mi esposa, a mí me hubieran arruinado la vida en ese sentido. Pero en cambio, ella me dio, ya teníamos un hijo y me dio otro, me regaló otro premio de mis dos hijos pequeños. Luego, me podían haber arruinado mi crédito como abogado defensor de causas sociales. Eso ha sido toda mi vida y espero morir así. Entonces, no pudieron hacerlo porque a donde trataron de llegar algunos espacios donde se atrevieron a llegar, la gente le dijo, dame las pruebas y lo sonamos al Enrique. A que se le quite al desgraciado, tú dame las pruebas. Pues es que pruebas, ¿no? Hombre, entonces no me marques en una cosa así. y tenemos pues este fenómeno ahora que ocurre y que no estoy de acuerdo. Nosotros somos personas como vea usted de redes que trabajamos en la red pero simplemente acusar en la red no es ni probar que la acusación que se lanza es cierta ni menos equivalga a una sentencia como muchas veces ocurre de destruir la reputación, el prestigio de una persona simplemente lanzando una acusación. Una persona que se respete a sí mismo no hace eso. No hace eso. Y dice uno, bueno, hay cosas de las que uno puede estar íntimamente muy convencido. Yo estoy íntimamente muy convencido de la corrupción de muchos políticos. Claro. Y estoy seguro que este se voló, no puede tener tales cosas, etcétera. Pero no nos acusamos porque no tenemos las pruebas. simplemente queda ahí nuestra sospecha y nuestro trabajo para ver si pudiéramos encontrar las pruebas. Pero no somos ni un tribunal, ni dictamos sentencias, ni somos verdugos para que simplemente con una acusación, con un señalamiento, digamos, eso es cierto. Es mucho, aprendí que el arte de bien litigar es el arte de bien litigar. ¿Pues sea una prueba o es... Eso es a lo que nosotros nos ceñimos. Todo se reduce a... ¿Qué pruebas tienes? Sí. Todo se reduce a eso y muchas veces en los tribunales uno se queda con la convicción tal cosa ocurrió así, pero no puedo demostrarlo. No puede producir convicción en un juzgador. Profesor, ¿algo más que nos quiere usted decir? ¿Quiere agregar? Mire, yo lo que lo que quisiera solamente decir es que mi vida sigue siendo plena. No han logrado que yo odie a nadie. A nadie. Nunca he odiado a las personas y no las voy a odiar ahora. Cada quien que haga de su vida lo que la cual crea, yo me voy a defender como... Pues no, si no es un derecho elemental. Nunca dejaré, nunca agredo, pero nunca dejo que nadie me agreda ni en mi entorno lo haga. Pero odiar, odiar, no lograron que odie a nadie. Yo me mantengo firme, sereno, limpio, no. Estas manos están limpias, esta cara se puede presentar en cualquier lugar, en cualquier sitio, sin ningún remordimiento de nada, porque no hay nada del que yo haya incurrido. Lamento que haya sucedido esto, pero también sé que son cosas que pasan en la vida. Yo estuve en Guerrero, viví muchos años y también allá, sí, yo sé que estamos expuestos, sé que si uno se sube al ring le van a tocar golpes. Entonces, se sube uno a ver qué necesidad tenía yo de decir que quería ser rector de la gocea. Pero es una aspiración legítima, uno quiere hacer cosas, cosas importantes, cree que las puede hacer, porque no se va a una proporción y que la gente decida si uno es capaz de hacerlo o no, eso es perfectamente legítimo. Que no me tumben a empeyones y a la mala va diciendo ah, corremos porque eres no, no, no voy a dejar. Luego en un espacio que le reitero a usted porque nosotros lo conocemos, queremos, es universidad, hemos recibido muchas ayudas de ellos, tenemos muchos amigos ahí, pues aún no le duele que ocurren estas cosas. Debería ser otro tipo de espacio libre de este tipo de cosas. Debería suceder. Bueno, la última cuestión que le quiero agradecer es que ha sido total y absolutamente invaluable el apoyo de mi esposa. Como ella no les cree ni media palabra ni un tantitito así, pues entonces ha dedicado una parte de su vida a defenderme. Ella ha sido mi abogada, ella está muy atenta a todo lo que se muere en este caso y entonces las feministas que me acusan a mí tienen mucho problema porque ella es mujer, mi esposa es mujer, entonces ellas debían también tener preocupación por lo que le suceda a mi esposa. No pueden decir que sea por desinformada o por tonta o por... No, ella conscientemente lo ha hecho. Ha sido un apoyo invaluable. Si así se quedan las cosas y no regreso yo estaré muy contento de haber tenido en esta etapa de mi vida una experiencia de esta naturaleza porque me regaló unos hijos José Enrique y Adrián que tengo hijos grandes también pero me regaló estos dos premios a los que ya no esperaba eso fue una cosa que me resultó extra como el pilón decían antes compró uno pan y le daban uno de pilón bueno a mí me resultaron dos pilones en la vida que son mis pequeños hijos y si así tocara terminar así terminaré feliz y contento gracias por no gracias usted profesor por la confianza manténganos informados de cómo va este asunto cualquier cosa con toda franqueza lo recibimos aquí platicamos con usted muy a gusto le reiteramos la primera la primera entrevista que me hacen de este tipo yo había querido no no tocar porque mi abuelito decía alávate burro ¿verdad? mire profesor todos tenemos derecho a presentar nuestra versión de las cosas a establecer nuestra defensa y en un caso en el que no hay mayor sustento pues para nosotros nosotros sentimos que es una obligación nuestra presentar su versión entonces de lo que nosotros podamos serle serle útiles y ventilar este asunto y ojalá que pronto veamos el resultado con la reinstalación de usted y la renovación de su carrera universitaria me da mucho gusto conocerlo le reitero nuestra voz radio es su casa y en lo que nosotros podemos servir pues aquí estamos muchas gracias amigos y sigan con nosotros sigan con la programación de nuestra voz radio la voz del pueblo organizado y un saludo muy especial a nuestros amigos a nuestros queridos amigos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México de la que siempre hemos recibido muchas muestras de afecto y apoyo gracias y hasta luego